Con un patio de infancia en mi voz Cancí de tus brazos maternos Refugio de un tiempo que gloria al verbo Mi identidad y tu nismo Una tapa en el viento En huracán se puede transformar Si en el centro de tu pecho La rebelión se comienza a gestar Y alzas tu furia en cada cama Ya no hay motivo para continuar La carne ardiente se desploma No muere tu ira con el mar Y aquí voy yo a mi nante de un sueño Con un patio de infancia en mi voz Lentirme en tus brazos maternos Refugio de un tiempo que gloria al verbo Mi identidad y tu nismo Mi identidad y tu nismo Mi identidad y tu nismo Mi identidad y tu nismo